Primero, felicitaciones por el regreso después de 7 meses. ¿Golazo o es demasiado? No sé, fue un gol que me sirve a mí. Lo anímico y te trae muchos recuerdos, las cosas duras que pasé. Y bueno, el de arriba me iluminó un poquito y lo pude hacer. ¿Me trae suerte esta cancha? Y me trae un poco de suerte, sí. Pude salir campeón acá con Tragil. No sé en qué año fue, 2009 creo, 2010. Y bueno, ahora la vuelta y el gol. La verdad que sí. ¿Están para campeones? Estamos bien, el equipo está muy bien. Está haciendo un esfuerzo muy grande en los tres torneos que estamos jugando. Y bueno, por suerte nos está yendo bien. Está parecida a la vuelta del Palermo. Martínez es único, siempre lo dije, siempre lo voy a decir. Como te dije antes, me sirve mucho para mí. No me gusta compararlo con nada. Felicitaciones. Muchas gracias. Dejá de mandar el saludo a Batista, que fue el que me operó. A Gerardo, que está con nosotros. Y ahí, a Rubén Aragua, a Toni, que son los que me ayudaron en la rehabilitación. Y bueno, para toda la gente de Boca, que siempre es valente. Que disfrutes. Lucas Beatriz.